El Carnaval de Venecia es una obra que me ha acompañado toda la vida y luego estás obligado a por lo menos tocarla igual que cuando tenías 11 años para que no digan que vas a peor. Bienvenidos músicos y próximos músicos nuevamente a este canal, nos encontramos en un episodio más de Tengo Ensayo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado de talla internacional, él es uno de los mejores trompetistas del mundo, él es un trompetista español. Muchos de ustedes ya lo habrán visto en el título, ya lo conocen, él es el maestro Rubén Simeo, él es un solista internacional reconocido en todo el mundo. Y pues quiero contarles algo muy personal, yo la verdad cuando inicié este proyecto nunca me imaginé a las personas que iban a participar en este canal, las personas que iban a acceder a hacer algo también aquí dentro de esto, se iban a sumar como lo he dicho siempre y pues estoy muy contento de poder haber logrado esto. No se imaginan ese día que yo estuve entrevistando al maestro Rubén, terminé la entrevista y le llamé a mi familia, le llamé a Yuli y les dije, ¿saben qué? Logré hacer esto, logré una grabación con el maestro y pues ya tiene aproximadamente un mes, un mes y medio que lo logramos. Y ahora pues vamos a subirla, vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo, como saben iniciamos fuerte este proyecto en el primer capítulo con una banda de música sinaloense de mujeres en la ciudad de Los Ángeles, California. El segundo episodio también vino más fuerte todavía con Aarón y su grupo Ilusión, el tecladista Rigo Martínez, muchas gracias también. La verdad es que nunca me imaginé llegar a esto y estoy muy emocionado por lo que pueda pasar más adelante y por los invitados que yo pueda tener aquí y compartirles con ustedes. También les quiero contar que a este maestro pues yo lo veía a la edad de 15 años, yo lo veía en mi celular, cuando creo que todavía ni siquiera existía YouTube, yo ya lo tenía en mi celular. Esto se hacía porque se compartía a través de los celulares, a través de Bluetooth y así es como yo tenía los videos del maestro. Hubo un video que se hizo viral cuando el maestro tenía la edad de 11 años, de hecho también aquí lo hablamos en la entrevista, su opinión de qué pensaba sobre ese video. Está muy interesante, quédense a verla y esperamos pronto tener más invitados. Espero que les guste todo esto que estamos haciendo, alrededor de la música pueden ir a checar todo el contenido que hacemos y pues a seguir estudiando también. Los dejo con la entrevista y al final les tengo un regalo muy especial, así que quédense hasta el final. Hola, bienvenidos a todos, nos encontramos aquí con un invitado muy especial que viene desde España. Nos encontramos en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Él es el maestro Rubén Simeon. Encantado. Bienvenido a nuestro. Placer estar aquí. Quisiera saber su opinión sobre los trompetistas mexicanos. Bueno, la verdad es que es mi cuarta vez aquí, ya los conocía muy bien y bueno, en tierras del gran Rafael Méndez, mito de la trompeta, pues ilusionado con el nivel de los mexicanos y sobre todo con el virtuosismo y el talento que tienen. Es lo que mencionaba, que aquí hay mucho virtuosismo. Sí, la verdad es que es un poco distinto a la escuela europea. La escuela europea quizás ha formado un poquito más en los clásicos y aquí un poco más en los temas populares. Entonces, bueno, siempre destacamos aquí el gran virtuosismo por la escuela tradicional que tienen de Rafael Méndez y grandes trompetistas que ha habido en México. Sí, un ejemplo hace rato que estudiamos un poquito me mencionaba que tratara yo de ser menos mexicano y me transformara más a una trompeta europea. Eso es, claro que sí. Pues desde mi punto de vista, ya porque yo me he formado allí, aunque bueno, como sabes estoy por todo el mundo, pero bueno, la escuela la tengo allí. Empecé con mi papá y bueno, escuela española, francesa, con el gran Maurice André. Y bueno, contento, contento de estar con mis trompetistas mexicanos y de enseñarle un poco a intercambiar escuelas. Sonido, se está sonando muy, muy, muy bien, pero a la hora de la técnica y del picado hay que subirlo, ¿vale? Quizá a lo mejor, aquí estáis a lo mejor un poco más acostumbrados al picado un poquito más legato, ¿vale? Un poquito más legato y hay que, es como un picado más salsa, más como música un poco popular y hay que llevarlo un poco al picado un poco más clásico, un poco más europeo. Entonces tiene que estar la nota justo centradita en el medio, ¿vale? Y no dudar, tau, tatatatata, tatatata, noto que aquí os suena muy bien en el medio, muchas veces en el agudo y es ir al grave y cambia totalmente. Parece que ha agarrado otro la trompeta, ¿vale? Entonces hay que ser trompetas completas, trompetas elegantes, trompetas clásicos, ¿vale? está muy muy bien me parece súper interesante que me haya extraído ese estudio característico porque te estás moviendo y te estás formando como trompetista en este mundo de la trompeta hay muy pocas mujeres aquí cree que se deba y si usted sabe esto es por causa del cuerpo por causa de gustos de que a la mujer no le gusta la trompeta pues yo pienso que simplemente es por tradición antes no había nada de tradición y cada vez hay más se ha demostrado desde los últimos diez años que hay grandísimas trompetistas en el top 10 de trompetas afamadas en el mundo como como alison balson etcétera entonces quiere decir que si una la tiene todas las pueden tener esas capacidades físicas entonces creo que ha sido más tradición cultura como que la trompeta y los instrumentos de viento metal siempre han estado más asociadas al hombre pero bueno los tiempos cambian y creo que cada vez son son más las trompetistas y ahora no ahora podemos encontrar cientos y cientos de chicas trompetistas tocando muy bien por todo el mundo las mujeres pueden también tocarlas a ver si es un placer para todos nosotros compartir escenario con ellas y disfrutar de ellas también muy bien qué tal la pandemia maestro bueno complicados para los músicos que estamos subidos en el escenario durante durante toda la vida jamás hemos estado ocho nueve meses sin subirnos un escenario allá en europa está atacando bastante fuerte pero bueno cada vez se le se ve un poquito la luz al final del túnel parece que con las vacunas y con los avances pues poco a poco vamos saliendo ya empezando a hacer conciertos otra vez por europa muy poquito a poco pero bueno ya creo que poquito a poco ya vamos a estar ahí haciendo conciertos otra vez y como te decía muy complicado estar tantos meses para un trompetista como yo que llevo desde las diez once años pues prácticamente cada semana subiéndome a un auditorio distinto en el mundo pues estar nueve meses parado pero bueno igual que yo pues todos los artistas entonces no me no me puedo quejar solo yo pero bueno paciencia tiempo para ver nuevas cosas para disfrutar a la familia que normalmente no puedes con tanto viaje y para apreciar muchas cosas que estoy descubriendo que en tiempo normal con tanto avión y tanto viaje no podría estudió más en este tiempo o el mismo tiempo la verdad es que como sabes un trompetista se tiene que mantener y estar preparado para la acción nunca se sabe cuando va a llegar la acción pero no te puedes relajar dos meses en la trompeta porque no haya conciertos y luego tocar otra vez muy fuerte y muy rápido para conseguir atajar rápido porque no tiene sentido la vida de un trompetista necesitamos estar con nuestras tres cuatro horas diarias todos los días y haya pandemia o no haya velocidad de velocidad de dedos vale entonces para a 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 todo lo que quieras, eso es muy importante y picado también muy bien maestro, ¿cómo maneja usted las fans? ¿tiene fans usted? bueno, la verdad es que fans trompetistas, sí, fans trompetistas sí que tengo por todo el mundo allá en todos los lugares donde voy y bueno, para mí es muy bonito atenderlos pues hacerme fotos con los jóvenes trompetistas y bueno, me recuerdan a mí, ¿no? cuando empecé y cuando mi gran ídolo Maurice André me acercaba a él y le pedía una foto pues al final los tiempos cambian, he logrado pues ser el ídolo de muchos jovencitos trompetistas y para mí es lo que me hace dar mucha fuerza, tener mucha fuerza para seguir, para mi motivación y para cada vez mejorarme muy bien, le pregunto esto porque yo antes de venir al curso estaba platicando con mi novia yo estuve con ella en San Luis Potosí y le dije voy a tomar clases y le mostré con quién y me pregunta, la primera pregunta que me hizo es ¿es trompetista o es modelo? es lo que ella me dice muchas gracias, pero trompetista, trompetista ya me quería acompañar, ya quería venir aquí le podría mandar un saludo a Julissa claro que sí, un saludo y a ver si nos conocemos pronto muchas gracias maestro muy bien muy bien limpieza para que para la próxima vez que nos veamos un poco más europeo vale no tanto mexicano vamos esta tocas muy bien pero ese estilo mexicano lo vamos a llevar un poco más para europa quiere decir un buen picado todos los registros vale la técnica sin dudar la tienes pero a veces dudas vale más de cabeza y sobre todo el picado vale más estilo europeo que te suenen todos los rangos que suene igual la trompeta vale quisiera saber qué se necesita que necesita un servidor y que necesita la gente para ser un solista bueno mucha paciencia en la trompeta mucha rutina mucha disciplina y sobre todo mucha paciencia el instrumento la trompeta es un instrumento que a diferencia de piano violín que no digo que haya echarle menos horas pero bueno nosotros nos cansamos porque es un músculo hay que estar 34 horas todos los días de tu vida y raro es el día que no que no tienes que estudiar entonces pues es muy sacrificado pero luego es un mundo en el que se ve la recompensa muy bonita haces amigos por todo el mundo tocas en auditorios que había soñado cuando eras niño conoces a tus ídolos te conviertes en el ídolo de muchos jóvenes trompetistas entonces todo ese esfuerzo ahora mismo me lo veo recompensado con estas bonitas sensaciones y en toda la gente que no no toca un instrumento usted le recomendaría hacerlo la verdad que sí ya no por para dedicarse a ellos sino como como desestresante de a llegar de tu trabajo poder tocar tus dos tres canciones me gusta mucho el piano también y para mí no tiene precio llegar de tu trabajo desconectar tocar tus dos melodías después de un día agotado se lo aconsejo se lo aconsejo hay instrumentos guitarra piano que no son muy dificultosos de aprender y creo que relaja mucho y hasta que la gente no lo vea no no lo va a apreciar a usted se le hizo viral un vídeo a los 11 años usted que pensaba a esa edad usted sabía que estaba dando vueltas por todo el mundo este vídeo no la verdad que no porque cuando lo cuando lo toqué creo que no existía casi ni youtube o no era famoso creo que en youtube se colgó a los años siguientes pero bueno mi papá tenía pues la costumbre de grabar todos mis conciertos de pequeñito y bueno allí quedó y en cuanto salió en youtube pues se puso no sabía claro que iba a tener tanta fama quizás no el vídeo o uno de los vídeos más vistos cuando cuando hablas de la trompeta y bueno súper feliz aunque luego sí que es verdad que que hablando un poco de la parte más fea también te mete un poco de presión ese vídeo porque por ejemplo el carnaval de venecia es una obra que me ha acompañado toda la vida y luego estás obligado a por lo menos tocarla igual que cuando tenías 11 años para que no digan que vas a peor pero bueno por suerte y gracias a dios las cosas van muy bien me encanta que la gente me conozca por el vídeo me encanta que la gente me conozca ahora también por todos los recitales que hago por el mundo y súper feliz muy bien pues nosotros encantados de escuchar un maestro y como lo digo como lo dijo en el concierto voy a tocar una melodía que nunca toco que nadie muchas gracias maestro ya nada más esté lo molesto con la marca de tropas y que usted usa la marca que yo utilizo es desde los 12 años la primera que ha puesto por mí se llama fides beck es una marca alemana con el dueño es alemán y el otro socio es español y bueno muy muy contentos y una marca que me da las prestaciones que que a mí me facilitan los recitales recomienda esta trompeta para principiantes y para la ropa para todos los niveles es una trompeta muy buena al igual que hay muchas grandes marcas también muy buenas ahora mismo y en cuanto a géneros también sí la verdad que sí una trompeta que igual se puede utilizar para salsa para tocar en orquesta para hacer recitales como para tocar mariachi muy bien pues muchas gracias maestro ha sido un placer agradecemos y ojalá regresa pronto a méxico gracias nos vemos pues esta fue la entrevista con el maestro rubén muy agradecido con el maestro esperemos que pronto regrese a méxico lo queremos acá de nuevo queremos aprender de él como se dan cuenta tuvimos la oportunidad de pasar a una masterclass con él y creo que me llenaron muchos sus consejos los estoy tomando en cuenta los estoy practicando estoy estudiando mucho me deja muy motivado le agradezco maestro rubén por todo por todas sus enseñanzas y por acceder también a estar aquí y compartir un poco con nosotros muchas gracias a todos ustedes que apoyan el canal muchas gracias también gracias a ustedes es que estamos logrando esto y quiero mostrarles primero algo este fue un disco que yo adquirí en el encuentro de trompetistas y miren está autografiado por el maestro rubén y no sólo eso creo que también aquí adentro en el disco sí aquí está me gustaría darles este disco me gustaría dárselos a todos ustedes porque la verdad se lo merecen pero pues ya está dedicado miren para irving entonces no podemos hacer eso pero afortunadamente tenemos este vamos a abrirlo este no está dedicado absolutamente a nadie solamente tiene el autógrafo de rubén también el disco este lo vamos a regalar aquí en el canal para regalar este disco vamos a tener que hacer una dinámica similar a la que hacemos cuando regalamos trompetas vamos a comentar con el hashtag tengo ensayo con y adelante pongan con quien quieren que tengamos el ensayo y también si me ayudan a estar insistiendo a esta persona para que participe acá en el canal estaría muy bien de todas formas yo en la descripción les voy a poner paso por paso lo que hay que hacer para ganarse este disco este disco se lo pueden ganar absolutamente en todo el mundo desde donde nos estén viendo el primer paso entonces es hashtag tengo ensayo con y enfrente pongan con quien quieren que hagamos un programa similar el siguiente paso es estar suscrito a este canal como saben suscribirse no tiene ningún costo y pues que mejor que no tenga un costo y tú puedas adquirir cosas por ejemplo la trompeta o este disco debes estar suscrito seguir las cuentas de trumpeting y la cuenta de irving sanchez en instagram y compartir este video en tu facebook entonces esos son los requisitos esperen un próximo video de tengo ensayo y sigan viendo todo el contenido que nosotros hacemos para los músicos y también para incentivar a la gente a que sea músico a que aprenda un instrumento musical muchas gracias esto fue tengo ensayo con rubén simeo recuerden que entre más gente los apoye para ganarse este disco más posibilidades tienen de ganárselo así que díganle a todos sus compañeros compártanlo y díganles que comenten por ustedes que quieren un disco para ustedes ahí está el disco de rubén para todos ustedes para el que se lo gane muchas gracias maestro de nada gracias vamos para el concierto bueno un placer el placer es mío maestro muchas gracias hasta luego ah 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 ¡Suscríbete al canal!